A todos muchas gracias, muchas gracias por asistir. Queríamos comentar una serie de cuestiones que han suscitado ciertas polémicas relacionadas con políticas de género y que han marcado nuestro posicionamiento en algunas de las mociones presentadas en el Pleno que se celebró ayer en el Ayuntamiento de Ciudad Real. También quería aprovechar la ocasión para comentar una información aparecida en prensa, en concreto en el diario La Tribuna de Ciudad Real. Donde, según se puede leer, la noticia consta que además José Antonio Ruiz Valdepeñas, que soy yo, de Vox, para sorpresa de muchos, apartándose de la línea de su partido, estuvo presente en esta concentración contra el maltrato. Bien, quiero comentar mi posicionamiento que no dista ni un ápice de la posición que mantiene mi partido. Es una cosa que quiero dejar claro. Si vemos el propio titular del periódico, Unión y rechazo total frente al maltrato, en letras grandes, pues efectivamente, yo, mi partido, rechazamos el maltrato totalmente, totalmente. Quizás el matiz que nos diferencia es que rechazamos cualquier tipo de maltrato, pudiendo ser la persona maltratada de cualquier género y edad, y la persona que genera ese maltrato también poder ser de cualquier género o edad. Se comentó ayer en el pleno de Ciudad Real, una de las mociones que se presentaron fue la ampliación del centro de la mujer aquí, en Ciudad Real. Bien, nosotros no estamos en absoluto en contra con que la mujer o las mujeres en Ciudad Real reciban una asistencia. En absoluto, nos parece algo correcto, positivo. Nuestro matiz es que pensamos que también puede haber hombres que necesiten esa asistencia. Es indudable que las mujeres están sufriendo mucho, muchísimo, por temas de violencia de género. Pero también pensamos que hay muchos hombres que también sufren por la violencia de género. Pensamos que también puede haber hombres que necesiten esa asistencia psicológica, esa asistencia laboral, no solamente las mujeres. Luego, nuestro matiz no es recortar esos derechos o esas asistencias, es ampliarlo. Porque pensamos que las necesidades no tienen género ni número. Y que la violencia tampoco tiene género ni número. Compartimos los mismos problemas que pueden tener las mujeres. Sufrimos por las mismas cosas. Somos felices, reímos, lloramos, tenemos las mismas necesidades como hombres que pueden tener las mujeres. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de necesidades y de derechos. Y esas necesidades y esos derechos no deberían estar marcados por el género o por la identidad sexual o por las preferencias sexuales que pueden tener las personas. Poco a poco, quizás sin que la gente se dé cuenta, se está creando una sociedad donde con el ánimo de atender a la mujer, solo a la mujer, se están dejando de lado a los hijos varones que también pueden tener las mujeres. Y eso no nos parece justo, no nos parece justo. Por lo mismo, porque pensamos que todos, seamos hombres o mujeres, merecemos la misma asistencia, merecemos la misma ayuda y merecemos el mismo apoyo. Es innegable que la violencia contra la mujer existe, es innegable. Hay más de mil víctimas, mil veintisiete, creo recordar, muchísimas, una ya es demasiado. Una ya es demasiado. Y pensamos que precisamente esta violencia que sufren mujeres, la sufren quizás en mayor medida en su propio domicilio, en su propio hogar. Aquel sitio donde todos nos deberíamos sentir más cómodos, más felices, más seguros, se convierte a veces en un sitio de tortura. Y que aquellas personas con las que debemos sentirnos más felices, más a gusto, más seguros, nuestros familiares, nuestras parejas, pueden ser personas que nos generan dolor y daño. Y este sufrimiento para mí no es ni siquiera imaginable, debe ser tremendo. El matiz que defiendo y que defiende mi partido es que estas situaciones también las pueden vivir los hombres, igual que las mujeres. Cuando una mujer sufre, hay hombres que también sufren. Luego, el daño colateral de este tipo de violencias no se queda solamente, no se aísla para la mujer, también afecta a los hombres. Hay padres, hay hermanos, hay amigos que sufren cuando una mujer de su familia, cuando una mujer querida, es maltratada. El hombre también es víctima de los maltratos. ¿Por qué estamos en contra de la ley de violencia de género? Bien, porque pensamos, por un lado pensamos que es una ley inconstitucional. ¿Por qué? Porque va dirigida a sus acciones, van dirigidas solo a una parte de la población, cuando recibe un perjuicio solo por parte de una población. Se legisla, se tiene en cuenta, algo que nuestro artículo 14 de la Constitución prohíbe expresamente, que es la discriminación por sexo. Y esta ley, precisamente, discrimina por sexo. Y discrimina por sexo, tanto para la persona que pueda ser agredida, como para la persona que agrede. De tal forma, que esta ley, permite la activación de una serie de ayudas, de protocolos, de asistencias, que se dan solo en unos determinados casos, atendiendo al género de persona agresora y agredida. Una mujer que es agredida por su pareja varón, o su expareja varón, tendrá derecho a los protocolos de asistencia que marca esta ley. Una mujer que es agredida por su pareja mujer, no. Esto pensamos que no es igualitario. Porque pensamos que el daño es el mismo. Es igual. Y pensamos que una mujer puede sufrir igual. Puede morir igual. Si es asesinada por un hombre, o si es asesinada por una mujer. Y también nuestro matiz, mi matiz, y el de mi partido, es que también puede haber hombres que sufran esta violencia. Y que también puedan ser asesinados, incluso, por sus parejas. Sean sus parejas mujeres u hombres. En ocasiones se ha comparado el llamado maltrato de género con las víctimas del terrorismo. Haciendo mención incluso al número, a la cantidad de víctimas. Manifestando que el número de víctimas de violencia de género femeninas, también las seis masculinas, pero femeninas, es ya superior al número de víctimas de la violencia terrorista. Y esto es así. Los números lo dicen así. Pero quiero hacer matiz en un detalle. Las víctimas masculinas del terrorismo de ETA fueron, si no estoy equivocado, 799 hombres. 799 mujeres víctimas de ETA fueron 59. Del total de víctimas de ETA, 21 eran menores. Como vemos, la cantidad de víctimas varones del terrorismo es mayor que el número de víctimas mujeres, mayor que el número de víctimas menores. ¿Significa que esas víctimas mujeres del terrorismo de ETA son menos víctimas? ¿Quiere decir eso que las ayudas que pueda recibir una víctima del terrorismo, si es mujer o si es un menor, como lo son en menor cantidad, han de ser menores? ¿Significa eso que los asesinos de ETA que mataron mujeres, como mataron menos mujeres que hombres, son menos asesinos? Pues yo, y mi partido, mi partido y yo, pensamos que no. Que todas las víctimas son lamentables. Que todas las víctimas tienen el mismo derecho. Que todas las víctimas sufren igual. Y que no podemos hablar de trabajar en igualdad cuando constantemente hacemos cosas para diferenciarnos. La violencia no tiene género y por eso también digo que la violencia no tiene número. Y esto que he dicho creo que deja claro y contradice lo que apareció en la prensa, de que yo me aparto de las líneas de mi partido, en absoluto. Lo que dice mi partido, que es lo que yo también comparto, es que no es cuestión de recortar derechos o de eliminar derechos a nadie. Es cuestión de ampliarlos, de que lleguen a todos, no de quitárselo a nadie, de que lleguen a todos. Por eso lo que proponemos es una ley de violencia intrafamiliar. Porque puede sufrir la violencia cualquiera. Mujeres, hombres, niños, mayores. Y lo que queremos es que esa asistencia y que esas ayudas puedan llegar a todos. Cumpliendo así lo que dice nuestra propia constitución en el artículo 14. Que todos somos iguales. No hay que hacer más leyes. En este país es un país de muchas leyes. Hasta sobran algunas. A este país lo que le hace falta es justicia. Que en ocasiones no tiene nada que ver con la legalidad. En otro ámbito de cosas, también en el Pleno, intentamos llevar a cabo una moción en favor de la reconciliación nacional. Porque pensamos que este es un tema que debería estar cerrado hace mucho tiempo. Que nosotros no reabrimos. Que reabrieron otros. Que volvió a crispar. Y lo que queremos manifestar es que esto debería estar ya cerrado. Que ya estábamos reconciliados. Ninguno de los que estamos aquí tuvo que sufrir lo que sufrieron. No ya nuestros padres, incluso nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Pero quedó patente que hay algunos que consideran que no existe esa reconciliación. Que no hay que hacer mención a ella. Que no hace falta reconocerla. Y otros, incluso otros grupos, creo que casi dejaron claro que no se van a reconciliar nunca. Es algo que lamentamos y pensamos de que así no puede haber futuro. Llevamos también adelante, presentamos una moción para revisar la liquidación que hace la empresa Empark del Ayuntamiento de la Plaza Mayor de Ciudad Real. Porque el condicionado del propio contrato, ya hace mucho tiempo los informes del Jefe de Servicio de Área de Movilidad, así lo manifiestan, no dejan claro cómo poder verificar si las liquidaciones que se están haciendo son correctas o no. Bueno, pues esto tampoco se quiso atender. Y nos encontramos con que hay una empresa que quizás esté liquidando de forma incorrecta lo que le debe corresponder a nuestro ayuntamiento. Pensamos que igual que las personas, igual que los vecinos de Ciudad Real, debemos pagar lo que nos corresponda. Pensamos que aquellas empresas que también trabajan en nuestro ayuntamiento, para nuestro ayuntamiento o en nuestra ciudad, también deberían hacerlo de la misma forma. Se trató también en el Pleno el acuerdo marco que nosotros celebramos en el sentido de que tiene la unanimidad de todos los sindicatos. Eso es perfecto. O sea, llegar a un acuerdo donde las partes implicadas todas se sientan bien representadas y estén conformes, sin duda es algo positivo. La cuestión está en que ese acuerdo marco, como dictaminan los propios informes técnicos, no atiende, no está sujeto completamente a la legalidad existente, no cumple completamente las normas que debería cumplir. Nosotros pensamos que si hay algo que no cumple las normas, había que modificarlo en esa parte para que las cumpla. Ese es nuestro posicionamiento. Bueno, pues tampoco se atendió. Y probablemente ese acuerdo marco, que consta con el apoyo de las partes a las que les afecta, pues probablemente llegue a su fin, se apruebe. Pero este acuerdo no cumplirá las propias normas que debería cumplir. Y este creo que es el resumen de las cuestiones principales que tratamos en el Pleno celebrado ayer. A ver si ustedes tienen alguna pregunta o necesitan alguna aclaración. Bien, pues entonces damos esta rueda de prensa por concluida. Muchas gracias, muy amables.